El trabajo en el campo requiere de maquinarias que estén preparadas para diversos desafíos y actualmente el productor cuenta con diversas opciones para poder elegir aquellas que más le conviene. En la Expo Kadam vimos varios modelos de camionetas especialmente preparadas para los desafíos y hoy les mostramos una de ellas. Esta Mahindra es modelo 2019, es la versión full de toda nuestra línea, de todas nuestras versiones. Tiene un motor 2.2 turbodiesel, tiene un promedio consumo entre 8 a 10 litros, que es un consumo muy bajo para hacer una camioneta tan robusta y tan resistente. Mantiene su diseño en lo largo de los años, todo lo que es la parte mecánica también tiene una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Esta camioneta viene con el sistema de ABS, frenos ABS y también con el sistema de airbag para piloto y copiloto. Aparte de tener una carrocería bien amplia y muy dura. En lo que es el interior está bien equipado con comandos en el volante, también otra de las cosas que trae es que el GPS está incorporado, no se le debe conectar ningún celular para que esté funcionando y viene con la pantalla táctil, lo que es la radio. En el comando en el volante tiene velocidad crucero, como es caja sexta se puede ir a alta velocidad en la ruta y no se siente nada. Ha evolucionado bastante ya que el manejo es más suave para el conductor, no es tan duro y para viajes largos es mucho más cómodo comparando con las versiones anteriores. Los asientos son mucho más cómodos, traen posabrazos, enfrente, la gente que va atrás, en la parte de atrás es un lugar muy amplio, donde las piernas tienen un buen espacio para un viaje largo. Es una camioneta muy cómoda y bien resistente, muy dura. Actualizate y disfrutad del verdadero Pantano Limón, con la nueva mate Hierba Pantano Limón que combina las propiedades naturales del cedrón capií, cocún, hierba de lucero, menta piperita y un toque de limón, hierba mate indega, Pantano Limón, dale un refres a tu terreno. El cultivo de orégano o orígano vulgare va ganando terreno en nuestro país. El ingeniero agrónomo Rubén Cañete está logrando interesantes resultados con esta planta que ha demostrado no solo propiedades para su aprovechamiento culinario, sino también como planta medicinal. El ingeniero Cañete nos comentó que en una hectárea se pueden llegar a plantar entre 40.000 a 60.000 plantas, de las cuales se puede lograr 50.000 kilos de hoja verde, atendiendo a que se puede realizar hasta 5 cortes en un año. El rendimiento sería de unos 15.000 kilos en año cosecha. Estas hojas son secadas a la sombra y pierden un 75% de su humedad, quedando un 25%, que equivaldría a unos 3.750 kilos. Actualmente, el orégano se vende a 28.000 guaraníes el kilo de hoja seca y si se logran los 3.750 kilos por hectárea año, el productor ganaría aproximadamente 105 millones de guaraníes al año, siempre que tenga mercado seguro. La firma Corteva organizará del lunes 13 de enero al viernes 17.000 euros, la actividad denominada Agronomitei, la cual se llevará a cabo frente al portón 2 de la Feria Innovar en Colonia Aguazú Alto Parana. Entre los temas que estarán tocando durante la actividad, se destaca la presentación de productos para control de malezas difíciles como también para el tratamiento de semillas. Están invitados técnicos de las firmas Somax Agro, Viersi y Agrotec, como también productores que trabajan con dichas empresas e interesados. El sistema será de recorrido por estaciones. La Universidad San Carlos tiene abiertas las carreras de Administración Agraria, Agronomía, Zootecnia, Tecnología en Alimentos, Ciencias Ambientales y Forestal. Los interesados en conocer más sobre la institución, los cursos y actividades pueden llamar al 021-615-500. El Centro de Investigación para la Agricultura Familiar de Choré será sede de una jornada de campo a realizarse el miércoles 15 del corriente a partir de las 8 horas, y donde se tocará el tema producción familiar asociada al cultivo de sésamo. Entre los puntos que serán enfocados se destaca el cultivo de sésamo mecanizado, control sanitario y manejo de cosecha y poscosecha, manejo físico del suelo y cultivos secuenciales en épocas alternativas. Los disertantes serán el ingeniero Cosme Jiménez, la ingeniera Patricia Pereira, el ingeniero Miguel Florentín y el ingeniero Amalio Mendoza. Ciencias Ambientales Ciencias Ambientales Ciencias Ambientales Ciencias Ambientales Ciencias Ambientales